Hoy estoy aquí visitando el Instituto Santa en Gracia, era un centro que todavía no había tenido ocasión de visitar y tenía muchas ganas de hacerlo porque es un centro que es referente en muchos aspectos. Hace poquitos días teníamos la ocasión de estar aquí con un programa europeo que ellos están llevando a cabo con otros países también. Y bueno, quería conocer de primera mano cuáles son las necesidades de este centro, hablando aquí tanto con su director como con su profesorado, plantear opciones de futuro, conocer necesidad de mantenimiento. Y creo que como mejor se pueden conocer todas estas cosas y sentar las bases para lo que haya que hacer después, es viniendo precisamente aquí al centro. Hace un ratito también he tenido la ocasión de reunirme con directores de los centros educativos de Arrayanes, que tienen ideas muy interesantes y también proyectos que habrá que estudiar para el futuro. Y bueno, en un ratito también estaré en el Colegio Alfonso García Chamorro, de la estación de Linares Baeza, porque quiero conocer también qué se está haciendo allí, en temas de cultura emprendedora y de otros proyectos de integración que tienen en marcha y que desde luego son referentes en Linares. Se están haciendo cosas muy buenas, muy positivas en todos los centros educativos y yo creo que mi obligación es venir aquí al terreno a conocerlas, para luego darlas también a conocer a la gente y exportarlas como buenos ejemplos. Y desde luego aquí donde estamos, en este instituto, en Santa Ingracia, hay muchos buenos ejemplos que exportar. Y no se nos olvide nunca que eso es porque tenemos un profesorado muy comprometido que está dispuesto siempre a dar más del 100% y me siento muy orgullosa. Sí, pues vamos a abordar también temas que puedan resultar complicados de mantenimiento. Y bueno, tenemos a través de la Agencia Andaluza para la Evaluación y la Formación, la APAEF, perdón, era Educación y Formación, APAEF, lo que hacemos es detectar con nuestros técnicos cuáles son esas necesidades, elaboramos programas de necesidades y lo transmitimos a la Dirección General correspondiente a ver si pudiéramos actuar. Lógicamente son tiempos muy complicados, pero aquellas necesidades que sean más acuciantes pues les tendremos que dar respuesta, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las que tenemos aquí y, por supuesto, intentaremos solucionarlas. Bueno, evidentemente el edificio de Peritos, como bien dices, es un edificio que es propiedad de la Universidad de Jaén. Esa opción, pues bueno, tendríamos que verla en el futuro. Ahora mismo tenemos un Gobierno ya prácticamente que está saliendo para que se forme otro nuevo y sería cuestión de retomarlo. Evidentemente, abierto a todas las posibilidades y a todas las opciones, pero bueno, esto hay que hablarlo también a más largo plazo y una vez que ya el Gobierno de la Junta de Andalucía esté consolidado. La presencia en nuestro centro de nuestro alcalde Juan Fernández y de nuestra delegada doña Yolanda y darle la bienvenida, decirle que efectivamente yo también estoy muy orgulloso de mi profesorado. Es una gente muy dispuesta a estar no solamente dando el callo en las aulas, sino fuera de las aulas. Ya nos han llamado la atención desde el centro de profesores de que somos demasiado avanzados en el tema de la formación y nos colamos mucho y deberíamos de concentrarnos más, entre otras cosas, ¿no? Y si podemos llevar a cabo programas es porque ellos realmente se esfuerzan. Y también agradecer el hecho de que siempre encontremos una buena disposición en la delegación y en el Ayuntamiento de Linares cada vez que tenemos una propuesta, una idea o una reivindicación. En fin, agradecerlo y bienvenida a nuestro centro. Pues sí, efectivamente era una visita que se había demandado por parte de este centro y que la delegada en un periplo que tiene esta mañana por Linares precisamente por determinados problemas que hay de carácter educativo y sobre todo con previsión a los problemas que puedan aparecer en el próximo curso escolar y demás, la nueva componenda para el próximo curso. Y bueno, y la visita pues precisamente por eso, porque este es un centro activo, muy activo y que tiene todos los reconocimientos desde el Ayuntamiento, no solamente por la parte educativa, ¿no? Que a bien seguro cumplen con todos sus objetivos y van más allá, como decía anteriormente el director, ¿no? sino que además por su compromiso con la ciudad y son pioneros en programas de internacionalización y su colaboración con Cástulo, por ejemplo, todo un centro con el que colabora con una causa municipal, ¿no? Con nuestro yacimiento y las necesidades de promoción que tenemos y que, bueno, tanto desde el punto de vista educativo como el propiamente comunitario, pues son un grupo de formadores con los que hay que contar que son necesarios y que a nosotros pues nos sentimos muy orgullosos de ellos y por supuesto los vamos a necesitar para el futuro, ¿no? Y hay que preocuparse también por la situación que tienen. Este edificio de Santa Ingracia es de las maravillas que nos quedan de edificios antiguos de época, ¿no? Pero lo cierto es que también por ser un edificio antiguo pues tiene determinados problemas de infraestructura, esas humedades y esas cuestiones, sobre todo el tema del espacio que aunque se ha pedido la posibilidad o contempla la posibilidad de las instalaciones de la Politécnica, pero como bien decía la delegada, la Politécnica es una propiedad de la Universidad de Jaén y, bueno, hay que escucharlo a ellos primero y luego después, pues como se ha dicho, pues abierto a todas las posibilidades en virtud de los usos que se le puedan dar y utilizando la racionalidad como es natural y el máximo aprovechamiento de los recursos, en este caso materiales públicos que hay en la localidad. Por lo tanto, el Ayuntamiento va a estar en todo aquello que vaya en pro de la mejora de la enseñanza, de la calidad de la enseñanza, del bienestar de la enseñanza y, sobre todo, de la suficiencia de recursos para la impartición de la misma. Por lo tanto, ese es nuestro papel.